Te extraño como una loca. Te fuiste unas horas y no dejo de pensar en tu calor y en tu piel. Extraño tus piernas grandes, sofocando las mías. Extraño tu silencio creado por cansancio. Extraño tus problemas que hacen que estés ausente. Extraño sentirte atrás de mí, tu calor, tus ansias. Extraño el espacio construido por tu peso aquí, en la almohada. Tomo la fracción del que no estés y la imagino interminable. Envidio a la luna que duerme cerca de ti. Extraño los latidos que cesaron cuando cerraste la puerta. Estoy en estado de latencia y de añoranza, que confirma la importancia de tu aliento aquí en mi alma. Me vuelvo loca. Me volví loca. Es la única manera que conozco de extrañarte. Porque el retrato de tus pies vive en el librero de mi cuerpo, corriente certera de la huella inminente de tu estancia. Pisaste mis miedos y bailaste encima de ellos. Mi dolor se enreda por tus dedos. En tus arcos resguardé las carencias y el amor. Mis párpados se fundieron en tus pies. Mi sonrisa en tus pies. Mi aliento en tus pies. Mi vida a tus pies.